¡Suscríbete al canal! Música, transmisiones que tocan el corazón y mucho más, permite que tu ser sea alimentado con palabra fresca y poderosa. Visita y comparte nuestra página en Facebook, Mis Manos para la Batalla. Y suscríbete, activando la campanita en nuestro canal de YouTube. Disfruta de nuestro material, que bendecirá tus días. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para empezar, con mis brazos, el arco de bronce. Salmos 18.34 Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios yo saltaré los muros Ahora, el contenido multimedia que tu corazón necesita está más cerca de ti. Con videos edificantes en vivo, música, transmisiones que tocan el corazón y mucho más, permite que tu ser sea alimentado con palabra fresca y poderosa. Visita y comparte nuestra página en Facebook, Mis Manos para la Batalla. Y suscríbete, activando la campanita en nuestro canal de YouTube. Disfruta de nuestro material, que bendecirá tus días. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para empezar, con mis brazos, el arco de bronce. Salmos 18.34 Con mi Dios yo saltaré los muros Muy buenas tardes, gente bonita de Pinotepa Nacional, de todos los alrededores de la Costa Chica, Guerrero y Oaxaca. Les estamos saludando nuevamente desde la cabina de Mis Manos para la Batalla. Este set que se acondicionó para llevar esta noche, una noche de transmisión, una noche de música viva, una noche de alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Les saludo cordialmente nuevamente desde este lugar hermoso donde estamos llevando a cabo esta transmisión. Esperando de verdad que haya sido un día excelente, una semana llena de bendición, una semana en la cobertura del Todopoderoso, una semana llena de esperanza. Sabemos de verdad que estamos contra la marea, luchando, esforzándonos. Desde aquí mandamos de verdad palabra de ánimo a todos aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, por tiempos complicados, por situaciones en las cuales de verdad de repente son adversas a nuestras posibilidades. Quiero decirte que hay esperanza, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Tengamos la fe de que vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, sigamos levantando bandera, que no decaiga la fe. Sobre todo eso, mantenernos en fe, siempre firmes con la esperanza de que Dios nos va a permitir salir adelante. Quiero animarles cordialmente en esta tarde, también invitarles para que compartan, para que hagamos de este tiempo, un tiempo agradable en la presencia del Señor. Un tiempo en el cual podamos hacer un altar, en el cual podamos ofrecer frutos de labios que confiesen su nombre. Un tiempo en el cual usted pueda relajarse un tiempo, pueda usted pasar de ese problema que usted tiene. A lo mejor va a escuchar esta música, a lo mejor va a escuchar este tiempo de alabanza y está pasando por circunstancias difíciles. O quizá pase por su mente decir, es que tú no tienes problemas. Quiero decirte, mi hermano, que la humanidad entera está metida en problemas. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, la nación entera está metida en problemas en este tiempo, porque de verdad el azote ha sido mundial. Pero precisamente necesitamos tener interesa, necesitamos tener fe, necesitamos tener esa convicción de que Dios nos va a ayudar a salir adelante. De todo esto en lo que hoy está metida toda la sociedad entera, la humanidad entera. Y sabe, solamente tomando fuerza, solamente tomando realmente el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, es como podemos, vamos a poder recobrar ese ánimo, esa fuerza. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en una carta allá en la Biblia, donde le expresa y le dice claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El cual dice, se dio por sacrificio o en sacrificio por nosotros, del cual se nos ha dado testimonio en su debido tiempo. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo en esta tarde, te animo a que compartas. Vamos a iniciar con esta tarde de alabanza, vamos a iniciar con esta tarde de exaltación. Ya está con nosotros mi hermano Raúl Mendoza Rosas, del grupo Los Peregrinos, a quien en esta tarde recibimos cordialmente con mucha bendición, mucho gozo, mucha alegría. Súbanle a la bocina, compartan la página, activen su campanita de notificaciones. Vamos a hacer una fiesta en esta tarde para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y empecemos ya, porque el pueblo quiere escuchar alabanza, porque Cristo es necesario que se glorifique. Y hoy tenemos al grupo Los Peregrinos, de mi hermano Raúl Mendoza Rosas, en la cabina de mis manos para la batalla. Adelante mi hermano, el tiempo es tuyo. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios bendiga a todos y cada uno de mis hermanos que están conectados a esta página. Le invitamos a que se gocen juntamente con nosotros. Estamos aquí, el grupo Los Peregrinos. Y para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Raúl Mendoza. Hace más o menos 39 años que este grupo se inició. Fue en el año 1981 que el Señor me alcanzó. Yo tocaba en el mundo. Anduve en dos grupos. Uno se llamaba el Grupo Supremo y el otro, Playa Azul de Raimundo López. Y anduvimos por diferentes lugares desde nuestro estado y también de diferentes lugares, por Michoacán, Tierra Caliente, por allá. Y anduvimos haciendo bailar a la gente. Y allí fue donde yo aprendí a tocar, a componer, a cantar. Y ese talento que yo andaba desperdiciando en el mundo, hoy lo dedico de tiempo completo a mi Señor desde hace 39 años que Él rescató mi vida. Por eso estoy muy agradecido con Dios porque hasta aquí, hasta aquí Él me ha ayudado, me ha guardado. Y doy las gracias a Dios y en esta ocasión quiero invitar a mis hermanos que me acompañan en esta hora. Quiero invitar a nuestro hermano José Merino en el Guiro, a nuestro hermano Yona en el Bajo, gloria a Dios. Nuestro hermano Yona Santiago en las Congas. Nuestro hermano Juan Martínez en la guitarra y bajo sexto. Y a mi hermano Nalo en la batería, gloria a Dios. Y también tenemos un invitado especial, a mi hermano Héctor de la Rosa, ingeniero de sonido. Y pues él tiene un estudio de grabación. Y ahí estamos, estamos haciendo otra producción con él. Aleluya. Y estoy muy contento porque el Señor ha sido benévolo con nosotros y hasta aquí el Señor nos ha bendecido. En esta ocasión vamos a entonar algunas alabanzas que ya están grabadas. Gloria a Dios. Y esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Empezamos con esta que dice, aquí estamos de nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice. Si oye el sonar de un tambor, de las Congas con el cuirón, un bajo y un guitarrón. Y es que ya llegó, ya está aquí, el grupo Los Peregrinos, para alabar, para bendecir, al que vive por los siglos. Ya estamos aquí, ya estamos de nuevo, ya estamos de nuevo, para bendecirles, con nuestras canciones. Las que en otros tiempos, las que en otros tiempos te hicieron felices, las que te ayudaron a cambiar tus emociones, en aquellas canciones. Y en este canto no la podía mencionar, doy gracias a Cristo que algunas ya se han grabado, para que todos la puedan escuchar. En los estados de mi México queridos, nuestras alabanza no han dejado de sonar. En Guatemala, los estados de mi México queridos, aquí estamos de nuevo, alabando al Dios vivo. El grupo Los Peregrinos, por mucho ya conocido, y alabando al que vive, por los siglos de los siglos. Por un tiempo se apagó nuestro cantar, fue criticar de nosotros sin piedad, unos a otros murmurando se decía, ese grupito no se vuelve a levantar. Pero el señor que es grande misericordia, aunque pareciera que nos dejó por un rato, el nos sostuvo siempre en sus lindas manos. Hoy no da fuerza para seguirle alabando, cuantos grumperos han surgido desde entonces, y sé que algunos han querido imitar. Nunca han podido igualar nuestras canciones, ahora escuchen al original. Aquí estamos de nuevo, aquí estamos de nuevo, alabando al Dios vivo. El grupo Los Peregrinos, por mucho ya conocido, y encantando al que vive, por los siglos de los siglos. El grupo Los Peregrinos, por mucho ya conocido, y encantando al que vive, por mucho ya conocido, y encantando al que vive, por mucho ya conocido. El grupo Los Peregrinos, por mucho ya conocido, y encantando al que vive, por mucho ya conocido. El grupo Los Peregrinos, por mucho ya conocido. El grupo Los Peregrinos, por mucho ya conocido, y encantando al que vive, por mucho ya conocido. El grupo Los Peregrinos, por mucho ya conocido, y encantando al que vive, por mucho ya conocido. El grupo Los Peregrinos, por mucho ya conocido, y encantando al que vive, por mucho ya conocido, y encantando al que vive, por mucho ya conocido. El grupo Los Peregrinos, por mucho ya conocido, y encantando al que vive, por mucho ya conocido. El grupo Los Peregrinos, por mucho ya conocido, y encantando al que vive, por mucho ya conocido. Tocar, ya no salíamos, ya no buscaba la gente, por problemas que siempre existen en la vida de cada individuo que quiere seguir con el Señor, aleluya. Y surgió este tema, que se llama Aquí estamos de nuevo, gloria a Dios. Vamos a entonar otro bonito tema, que viene en el volumen cuatro, y este tema se llama Soy feliz con Cristo. ¿Cuántos son felices con Cristo? Amén. Queremos mandar saludos a todos mis hermanos que se están conectando y están conectados ya, y le invitamos que se gocen juntamente con nosotros, con las alabanzas del Grupo Los Peregrinos. Y dice, ¡Vamos! 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 La soledad no me atormenta, no, no, porque ya tengo mi consuelo. Ahora soy feliz con Jesucristo, porque Él es mi refugio y mi amparo en todo tiempo. Vi como el rocío, baña las rosas, toda mañana, así baña mi alma, de luz divina, desde el cielo. La soledad no me atormenta, no, no, porque ya tengo mi consuelo. Sí, 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 sí. Es Jesucristo que en el cielo me ha dado la vida eterna. Hoy sí, 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 sí. Hoy sí ya tengo mi esperanza, ya, 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 ya se acabaron mis dolores. Sí, 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 sí. Cristo me ha dado el remedio, que me ha borrado mis insabores. Ahora soy feliz con Jesucristo, porque Él es mi refugio y mi amparo en todo tiempo. Y como el rocío, baña las rosas, cada mañana, así baña mi alma, de luz divina, desde el cielo. Ahora canto de alegría, porque tengo paz y amor, mi vida es otra y cada día recibo más de mi Señor. Y ahora canto de alegría, porque tengo paz y amor, mi vida es otra y cada día recibo más de mi Señor. ¡Helio! Correcto! ¡P��도! ¡És listo! ¡Los portalesce! ¡Madre mía! ¡Hotristo! Y esto es lo que se va a hacer los hermanos Allá, en Uruna Americana Esto sigue siendo El buen sabor Con ustedes Mi hermano Héctor En el teclado y dice Santo Juego Esto es el sabor cristiano Somos los peregrinos En acción Pero no lo matraste Saludos al grupo La promesa de Ismael Santiago Allá, en Yotaku Allá puede que se goce Los hermanos de Corián En Yotaku ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a pegar la noche! 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 Soy feliz con Cristo ¡Aleluya! Todos somos felices con Cristo ¡Amén! A ver los del grupo ¿Son felices con Cristo? ¡Amén! ¡Amén! ¡Claro que sí! Allá mis hermanos Que están conectados Yo sé que también Son felices con Cristo Y son felices Escuchando Las alabanzas Del grupo Los peregrinos ¡Aún estamos de pie! Y seguimos adelante Aquel que vive Por los siglos de los siglos ¡Amén! Entonamos otra bonita alabanza ¡Gloria a Dios! Que viene En este Volumen Volumen Quinto Sufria agonía ¡Gloria a Dios! ¡Sabroso! Hoy dice ¡Gloria a Dios! 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 señor del universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres de aquellos, estando herido perdón pidió por ellos, siendo azotado por los hombres de aquellos, estando herido perdón pidió por ellos. En mis sueños yo vi que te azotaban, sin corrí señor a defenderte, pero el verdugo pensaba que era otro, al ver su cara señor le oí mi rostro, pero el verdugo pensaba que era otro, al ver su cara señor le oí mi rostro, que sorpresa yo la lleve, cuando a mi rostro mire, que sorpresa yo la lleve, cuando a mi rostro mire, te juro que me espanté, cuando a mi rostro mire, ay señor perdóname, no fui el que te pegué. Y en el cielo todo vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de sus manos, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarte, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarte, en mis sueños yo vi que te azotaban, y corrí señor a defenderte, pero el verdugo pensaba que era otro, al ver su cara señor yo y mi rostro, que sorpresa yo me lleve, cuando a mi rostro mire, que sorpresa yo me lleve, cuando a mi rostro mire, te juro que me espanté, cuando a mi rostro mire, señor perdóname, yo fui el que te pegué. Música 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 Gloria a Dios, aleluya, brindemos un aplauso a aquel que vive por los siglos de los siglos Santo es el Señor, seguimos adelante alabando a aquel que nos hizo libre, gloria a Dios Vamos a entonar otro canto, muy hermoso, se llama la venida del Señor, gloria a Dios Bienvenidos alabando a aquel que nos hizo libre, y nos hizo libre de los siglos de montar, ¡Gracias! 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 Muchos serán llamados y pocos los escogidos Unos serán llevados y otros serán dejados Muchos estarán llorando al perder a su hijo Al perder a su hermana, al perder a sus padres Porque se van con Dios Antes que Cristo venga a las remuneraciones Guerras entre naciones y reino contra reino Y también festinencia, hambres y terremotos Todo es el principio de un fuerte dolor Y vendrán falsos cristos engañando a los hombres Aún si es posible, hasta los escogidos Mas todo el que soporte Y hasta el final se aguante Esta es la cosera Cuando esto acontezca Habrá las remuneraciones saldrán veintas gigantes ¡Saldrán veintas gigantes! ¡Atormentarán el hombre! ¡Muchos quedan la muerte! ¡Y no la encontrarán! Las costas gigantescas Los atormentarán Muchos quedan la muerte ¡Y no la encontrarán! Y la luna también ya no dará su lumbre, las estrellas caerán, las virtudes del cielo conmóvidas serán. Entonces verán la ligua del hombre, que viene sobre las nubes del cielo, esa será la señal que veremos, no se dejen engañar mis hermanos. Esa será la señal que veremos, no se dejen engañar mis hermanos. Así es mi hermano, Cristo está en la puerta, querido amigo que me estás escuchando, Cristo ya viene y esperamos su venida. Gloria a Dios, nuestro hermano Manuel con ustedes. Gloria a Dios, aleluya, claro que sí mi hermano, bonito tema, Cristo está en la puerta, Cristo está tocando los corazones de muchos. Y este es el tiempo de la búsqueda mi hermano, bonito tema mi hermano, bonito tema en la inspiración de mi hermano Raúl Mendoza y el grupo Los Peregrinos. Queremos hacer una pequeña reseña para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo como testimonio para todos aquellos músicos que se han conectado, que están siguiendo esta transmisión, que están al pendiente de cada domingo, cada sábado de transmisión en mis manos para la batalla. Este grupo Los Peregrinos, mi hermano, nace por allá en el año de 1981, 1981 para ser exactos, da el Señor la posibilidad a mi hermano Raúl Mendoza Rosas y a mi hermano Ismael, el cual vio usted la semana pasada, de dar inicio con este ministerio musical, el grupo Los Peregrinos. Estamos hablando de 39 años de camino en la música cristiana, en la música de alabanza, en la música de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, amigo que me escuchas, músico en general, que te has levantado con la intención de alabar, de glorificar a Cristo. Este camino a la verdad, como dice la Escritura, no es fácil. Es un camino complicado. Es un camino difícil. Pero quiero decirte, mi hermano, que la promesa o la ganancia de servirle a Dios con todo el corazón en esta área, sobre todo lo que es la música, la alabanza, hermano, empiezas a ver la diferencia desde el momento en que decides entregarle tu corazón a Dios para su alabanza. El corazón del hombre siempre está inspirado en algo. El corazón del hombre siempre se inspira en algo para hacer, para pensar, para decir. Pero el músico, mi hermano, el salmista levita, el que ha nacido para hacer cánticos de alabanza, su inspiración primordial es Jesucristo. Por eso cabe señalar que el músico es siempre azotado, el músico es siempre asediado, el músico es siempre perseguido por el mal, sobre todo cuando éste dispone el corazón para hacer cánticos de exaltación al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Te animamos, mi hermano, son 39 años de carrera ya, de camino de mi hermano Raúl Mendoza, 39 años, que si él se animara, yo lo he motivado mucho para que él haga una reseña, un testimonio, que él haga algo impreso, para que usted sepa lo que implica ser músico, sobre todo músico cristiano. Y quiero decirte que no es para desanimarnos, de lo contrario, todo esto lo comentamos para que levantes bandera, para que te animes. Si has intentado una vez y no has podido, si lo has intentado dos veces y no has podido, no te frustres, mi hermano. Que el enemigo no te quite la intención de poder exaltar el nombre de Cristo. Que el enemigo no te quite el deseo de hacer cantos, de escribir alabanzas para el Rey de Reyes. Que el enemigo no te quite ese fuego que sientes en tu ser por cantar, por tocar tu instrumento, por hacer sonar tu instrumento para la exaltación de Dios. De lo contrario, tenemos ejemplos, tenemos ejemplos a seguir, hermanos ancianos, grandes ya en el Evangelio, que a pesar de las circunstancias y de todo lo que se vive en la vida cotidiana, a pesar de lo que se pueda presentar como adversidad, siempre con el deseo de morir sirviéndole al Señor, cantándole al Señor. Yo le preguntaba a mi hermano Raúl, ¿ha sido fácil? El hermano Raúl dice, no ha sido fácil. Y ni te cuento, porque si te cuento, lloras conmigo, dice mi hermano. Y lo creo mi hermano, porque he sabido de algunos asuntos que él ha tenido que pasar en todo este camino. Más sin embargo, vamos a echarle ganas. Coméntame de dónde me estás escuchando, coméntame de dónde me estás viendo. Coméntame mi hermano, si quieres algún tema en especial. Estamos en el tiempo, mi hermano Raúl está dispuesto para seguir de alguna manera cantando a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche, aún falta camino por recorrer. Vamos adelante, te invito a que compartas, a que actives tu campanita de notificaciones, a que juntos sigamos glorificando a Cristo. Voy a mandar los micrófonos y las cámaras a mi hermano Raúl Mendoza y el grupo Los Peregrinos. Adelante mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos adelante mis hermanos. Alabando a aquel que vive por los siglos de los siglos. Estamos contentos de estar aquí en este lugar. Invitamos a todos mis hermanos que se sigan gozando con nosotros. Queremos mandar saludos a nuestros hermanos allá que están en el norte. Nuestro hermano Abel. A todos nuestros hermanos que nos han solicitado que le mandemos un saludo pues a todos ellos. Nuestra hermana Ubalda y a su hija. Saludos especiales para allá en el norte. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Ahorita le vamos a entonar su canto que pidieron. Pero ahorita vamos a entonar esta alabanza que se llama Me Voy con Cristo. Gloria a Dios. El hermano de Santiago, Javiltepet. El hermano Chema. Gózate mi hermano. Y dice. Cuanto que viene y está con Cristo. Me voy con Cristo a vivir a otro lugar. Me voy con Cristo a vivir a donde voy. Porque a mi Cristo lo has querido recibir. La salvación que Cristo da. En tu dinero jamás la podrás comprar. Me voy con la da. Y la recibe con tu propia voluntad. Si no quiere darte ahora el perdón de tus pecados. Salmación y vida eterna. Solo tienes que venir. A su pieza arrepentido. Ven a aceptarlo, mi amigo. Para que vayas conmigo a donde voy a vivir. Cristo tiene allá en el cielo una ciudad preparada. No le llamo muchas moradas. No le van a ir a vivir. Todos aquellos cristianos que se aman como hermanos. Y a Cristo no le han negado, no importándole morir. Pero acéntalo, mi hermano, ya no siga más dudando. La puerta se está cerrando. Cristo ya está por rendir. Yo ya me voy con Cristo, yo ya me voy con Cristo a mi canción. Yo ya me voy con Cristo, yo ya me voy. Yo ya me voy con Cristo, yo ya me voy. Yo ya me voy con Cristo a mi canción. Yo ya me voy con Cristo, yo ya me voy. Yo ya me voy con Cristo a mi canción. Cristo quiere darte ahora el perdón de tus pecados, salvación y vida eterna. Solo tienes que venir. No te pienso arrepentido. Quiero aceptarlo, mi amigo. Para que vayas conmigo a donde voy a vivir. Y a Cristo tiene allá en el cielo una ciudad preparada, con ella muchas moradas, donde van a ir a vivir. Todos aquellos cristianos que se aman como hermanos. Y a Cristo no me van a ir a vivir. Ya no siga más dudando. Ya no siga más dudando. Yo ya me voy con Cristo. Yo ya me voy con Cristo a mi canción. Yo ya me voy con Cristo. 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 Claro que sí. ¿Cuántos se van con él? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que prepararse, mi hermano. Estamos a tiempo. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un rey que vive por los siglos de los siglos? Y está la diestra de Dios abogando por cada uno de nosotros. Amén. Todos tenemos un rey. Y vamos a entonar ese coro que nos han solicitado. Nuestros hermanos que están por allá lejos. Que Dios los bendiga a todos. Y esto se llama Yo tengo un rey. El mío de la vida y a ti también. El demorra nuestro rey. El mío de la vida y a ti también. El demorra nuestro rey. El demorra nuestro rey. Yo tengo un rey. Yo tengo un rey. Yo tengo un rey. Más allá del sol, yo tengo un rey. Yo tengo un rey. Querido rey. Más allá del sol, yo tengo un rey. Levantar caído, salopa enfermo. Quita todo vicio mi rey supremo. Levantar caído, salopa enfermo. Quito todo vicio mi rey supremo. Yo tengo un rey, yo tengo un rey, más allá del sol yo tengo un rey Que viva la vida, viva el amor, que viva mi Cristo, mi salvador Que viva la vida, viva el amor, que viva mi Cristo, mi salvador Y yo tengo un rey, yo tengo un rey, más allá del sol yo tengo un rey Yo tengo un rey, venido rey, más allá del sol yo tengo un rey Y para mi hermano Cheo Bancondí Es a bantazar los dichos Los que te mandan 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 Abre ya la puerta de tu corazón Abre ya la puerta de tu corazón Abre ya la puerta de tu corazón Y síguele, y síguele No te detengas, sigue a tu creador Acuérdate pues joven Acuérdate de tu creador Juventud, acuérdate de tu creador Deja ya la puerta de tu corazón Abre ya la puerta de tu corazón Y si tú, 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 y si tú le das entrada No te detengas, no te detengas, no te detengas, síguele, sígue a tu creador Y síguele, síguele, no te detengas, sigue a tu creador ¡Santo es el Señor! ¡Gloria a Dios! Amén, y continuamos con otro tema más del repertorio, volumen 6 Que se titula Yo era un ciego ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así es Este canto lo compuso el hermano Mayes Vivencia que vivió nuestro hermano Un saludo para nuestro hermano Mayes, su esposa, Neida Y esto se llama Yo era un ciego Y dice ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo era En otros tiempos un pobre ciego que bendigaba en este mundo Recuerdo Que yo vagaba muy tristemente sin esperanza y sin rumbo frío Buscaba Que buscaba mi hermano En los placerios de este mundo hallar la dicha, hallar la paz Asiento Y que tanto hacías mi hermano Lo que dictaba mi pensamiento y sin saber que hacía mal Pero tú Tu verbo de Dios por tu dulce compasión Un día me ungiste De gracia divina de tu santo amor y eterno perdón Y así Tu bendito saludador con tu grande poder La vista me diste Ahora yo veo y vengo en la luz Que es en Cristo Jesús Si Que es en Cristo Jesús Buscaba Buscaba Haciendo Lo que dictaba mi pensamiento y sin saber que hacía mal Pero tú Pero tú Tu verbo de Dios por tu dulce compasión Un día me ungiste De gracia divina de tu santo amor y eterno perdón Y así Tu bendito saludador con tu grande poder La vista me diste Ahora yo veo y vengo en la luz Que es en Cristo Jesús Si Que es en Cristo Jesús Que es en Cristo Jesús Que es en Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Bendiciones para nuestro hermano May Gloria a Dios Y su grupo La Promesa Gloria a Dios Vamos a dejar nuestro lugar a nuestro hermano Manuel Ok 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 Claro que si mi hermano Gracias De verdad estoy muy contento Se armó la fiesta mi hermano Acá en el Sept Gloria al Señor Gozándonos con el grupo Los Peregrinos De mi hermano Raúl Mendoza Temas inéditos Temas que han marcado diferencia Un antes y un después En todo el que le escucha mi hermano En todo aquel que de alguna manera Sigue El Evangelio a través del canto y la música Quiero decirte que mi hermano Raúl Lleva grabados Siete discos Están en el séptimo ya Están precisamente En el estudio de grabación Cocinando lo que va a ser La séptima producción De mi hermano Del grupo Los Peregrinos Esto es en base al esfuerzo Esto es en base a la dedicación Esto es en base a la interesa De que de repente Se ha desanimado Ciertamente mi hermano Llega el desánimo La palabra dice claramente En el Evangelio En el mundo tendré Aflicción El apóstol Pablo Lo decía muy a menudo En la carta que escribe a los corintios Que íbamos a ser perseguidos Íbamos a ser Llenos de aflicción La aflicción está marcada En la escritura como una etapa Del ser humano en la vida Pero tenemos la promesa La palabra misma dice No temáis Yo he vencido Dice el Señor Así que nosotros te animamos Y tenemos este ejemplo A seguir mi hermano Jesucristo era un hombre Que verdaderamente A pesar de las adversidades Y las circunstancias Que se presentaban Siempre se levantaba A seguir adelante En contra de lo que fuese Porque realmente El Espíritu de Dios Moraba en él Esa es la diferencia De lo que puede ser Mi hermano Un hombre que está lleno De la presencia de Dios Un hombre que tiene Esa fe Que tiene esa convicción De que Dios Nunca lo va a abandonar Por eso te animamos A ti mi hermano Mi amigo Amiga Persona que nos ves A través de esa transmisión Los tiempos que a lo mejor Han marcado tu vida Han sido complicados Pero quiero decirte Con todo el corazón De que verdaderamente Si nos hemos motivado Y si sentimos el deseo De seguir adelante Haciendo este tipo de trabajo Haciendo esas proyecciones Es precisamente Porque hemos recibido Testimonio de mucha gente Que se ha animado Que se sentía desanimada Que se sentía sin ganas De seguir adelante Pero cuando escucharon Un cántico de alabanza De uno de tantos grupos Que han venido acá Han recibido la fuerza El ánimo Escuchar una palabra Hace unos días Me daba testimonio Una persona que Dice que estaba En la ciudad de Guerrero Allá en un hospital De repente Timbró su Su Campanita de notificaciones Era uno de sus amigos Que había compartido la página Y empezó a escuchar Una palabra Que movió su corazón Al término de la palabra Escuchó un canto de alabanza Que le hizo reflexionar Recobró fuerzas Estaba fuera de un hospital Esperando la noticia Del familiar Que tenían ahí Internado Y quiero decirte Que eso nos motivó A nosotros Para seguir adelante Eso nos da fuerza Porque yo no sé Si estés ahorita En este momento Escuchándonos Pero muy probablemente Nos vas a escuchar Y quiero decirte Que la humanidad entera Está siendo probada Porque la escritura misma Dice que seremos pasados Por fuego Como el oro Dice la escritura El hombre En su emoción A veces minimiza A Dios Lo hace un diosito Pero quiero decirte Que Dios es un dios grande Un dios poderoso Un dios de misericordia El dios que marca la Biblia Mi hermano Es un dios verdaderamente Extraordinario Un dios que se mueve No sobrenatural Se mueve en lo natural De manera espiritual Y cuando nosotros Entendemos esto Mi hermano Nos damos cuenta Mi amigo Amiga Persona que nos sigues Nos damos cuenta De que realmente No estamos solos Y que si hay una esperanza La escritura misma Dice que Jesucristo Es el camino Es la verdad Y es la vida Y nadie va al Padre Si no es por Él Por eso hemos querido Enseñar O demostrar A través de estas transmisiones Que Jesucristo No es religión Jesucristo va más allá De una simple religión Jesucristo es la esencia La esencia Del poder de Dios La esencia Del amor de Dios Jesucristo Es la esencia Del amor Que tiene Dios Para con la humanidad Según la escritura Allá en el Evangelio Según San Juan Capítulo 3 Verso 16 Dice que de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Entonces mi hermano Mi amigo Persona que nos besa A través de esta transmisión Levantemos bandera Sigamos adelante Animémonos Vamos a seguir haciendo fiesta Vamos a seguir cantando Vamos a seguir alabando Mi hermano Voy a dejar los micrófonos Para el grupo Los Peregrinos Sigamos cantando Mi hermano Más temas hermosos Temas maravillosos Mi hermano Como este tema Que estamos escuchando Que acabamos de escuchar Y temas maravillosos Mi hermano Están solicitando Algunos temas Estoy viendo por acá Claro que sí Mi hermano Mi hermano Raúl Ya acaba de leer los mensajes Y él sabe cómo Y de qué manera Va a llevar la música Que les están solicitando La música que están De alguna manera Requiriendo Más sin embargo Cabe señalar Que la intención es esa Que usted se anime Que usted glorifique Juntamente a Cristo Yo sé que más de uno Le ha movido Le ha movido los temas Acabo de leer un mensaje De un hermano Que dice Conocí a Raúl Cuando estaba joven Se imagina Hace cuánto tiempo Lo conoció Conocí a Raúl Dice cuando estaba joven Y andaba predicando En Camiltepec Con sus cantos Se imagina usted Cuántos años tiene Se animó Está ahí Escuchando la alabanza Está cantando Bendiciones enormes Mi hermano Y quiero mandar un saludo Cordial con mucho cariño Para mis hermanos Que están allá En la Ciudad de México Gracias por compartir Gracias por seguirnos Vamos adelante Dejo los micrófonos Y cámaras Para mis hermanos Del grupo Los Peregrinos De mi hermano Raúl Mendoza Rosas Adelante mi hermano Gracias mi hermano Seguimos adelante Alabando a nuestro Creador Aleluya Vamos a mandar un saludo Muy especial Para nuestro hermano Reveriano Allá en Jamiltepec A todos nuestros hermanos Nuestra hermana Lanchita Que nos escucha Allá en Jamiltepec Y a todos nuestros hermanos Al hermano Germán Y todos nuestros hermanos Que están conectados Allá en Jamiltepec Que Dios le bendiga A todos Seguimos adelante Con esta bonita Alabanza Que se llama La fiesta Gloria a Dios Aleluya Y dice El ministerio musical Los perdidos Estamos de fiesta El pueblo de Dios Estamos contentos Lleno de alegría Estamos de fiesta El pueblo de Dios Estamos contentos Lleno de alegría Tu Espíritu Santo Escúchame hermano Cuántas carabillas Alegrate Alegrate pueblo Llega la riqueza Cristo está presente Siente su presencia Alegrate pueblo Lléname de gozo Esto que yo siento Si que está sabroso Y es que estoy sintiendo Cosas tan bonitas Esto que yo siento Nadie me lo quita Esto que yo siento No tiene la maldilla Es lo que buscaba Es lo que quería Estamos de fiesta El pueblo de Dios Estamos contentos Lleno de alegría Estamos de fiesta El pueblo de Dios Estamos contentos Lleno de alegría Tu Espíritu Santo Hoy lo visitó Escúchame hermano Cuántas carabillas Tu Espíritu Santo Hoy lo visitó Escúchame hermano Cuántas carabillas Alegrate pueblo Deja la riqueza Cristo está presente Siente su presencia Este pueblo Llénate de gozo Esto que yo siento Si que está sabroso Y es que estoy sintiendo Cosas tan bonitas Esto que yo siento Nadie me lo quita Esto que yo siento Es el alma mía Es lo que buscaba Es lo que quería Y esto es Para que te guste Mi hermano Cuántas carabillas Chico Y el río Cáceres de Oaxaca La fiesta La fiesta La fiesta Que alegres Que siga Que siga Hasta que aparezca La fiesta La fiesta Que alegres Que siga Hasta que aparezca La fiesta La fiesta Que alegres Que alegres La fiesta Que siga Que siga Hasta que aparezca Llegó, llegó El Espíritu de Dios Llegó, llegó Y de gozo me llenó Llegó, llegó El Espíritu de Dios Llegó, llegó Y de gozo me llenó Llegó, llegó El Espíritu de Dios Llegó, llegó Y mi corazón tocó Llegó, llegó El Espíritu de Dios Llegó, llegó Y mi corazón tocó Llegó, llegó El Espíritu de Dios Llegó, llegó Y de gozo me llenó Esto fue la fiesta Sabrosa Seguimos alabando Aquel que vive por los siglos Gloria a Dios Vamos a entonar Una alabanza Que viene en el volumen Número uno Que nos están pidiendo ¿De dónde dice hermano? De la unión americana Gloria a Dios Se llama la presencia De mi Cristo Saludamos allá a los hermanos de Mechoacán Con mucho cariño Con mucho cariño De parte de mi hermano Yona Guzmán Y esto se llama La presencia de mi Cristo Y dice Y dice La presencia de mi Cristo Cubre la tierra La presencia de mi Cristo Está donde quiera En el monte En el valle En el lugar donde te halles Lo sientes ahí En el cielo En el cielo y en los mares Por diferentes lugares Se deja sentir A mí me gusta Estar en su presencia Porque me gozo Sintiendo su potencia Si estoy en lucha Si estoy en lucha Él me da la victoria Cristo es mi amigo Y me brinda su gloria Si estoy enfermo Cansado y afligido Él me da fuerzas Para seguir activo Cuando le busco Siento su fortaleza Por eso quiero Estar en su presencia ¡Vámonos! ¡Mucho cariño! ¡Vámonos! ¡Mirámonos! ¡Mastacio, querida! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! La presencia De mi Cristo Cubre la tierra La presencia De mi Cristo Que está Donde quiera Donde quiera Que me encuentre En medio de mucha gente Siento su poder En las noches Cuando duermo Su presencia Yo la sueño Y me hace estremecer ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Quiero Estar en su presencia ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Por eso quiero Por eso quiero Estar en su presencia Por eso quiero Estar en su presencia Por eso quiero Estar en su presencia Amén Gloria a Dios ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Que él nos ha regalado Y damos las gracias También porque nos ha Permitido grabar Algunas Llevamos seis discos Ya y estamos Por terminar Otro que está Allí Cocinándose De hace un año ¿Verdad hermano Héctor? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Pero ahí vamos! ¡Ahí vamos! Poco a poquito ¡Gloria a Dios! Y esto se llama Libertados por Jesús Y dice ¡Y cuantos son libres! ¡A ver! ¡Listo! Fue Moisés Que libertó Israel Y los sacó De la esclavitud Fue Moisés Que libertó Israel Y los sacó De la esclavitud A la tierra Santa los llevo En donde fluya Leche y miel A la tierra Santa los llevo En donde fluya Leche y miel Y Moisés Con libertad Y Moisés Lo libertó Y Moisés Lo libertó Y salvó Y salvó A pueblo De Israel Fue David El que vencía A Bolívar Y salvó A pueblo De Israel Jesucristo Vence a Satan Y nosotros Vencimos con él Jesucristo Vence a Satan Y nosotros Vencimos con él Y Jesús Y Jesús Lo libertó Y Jesús Lo libertó También Cristo Y nos sacó Y nos sacó De la esclavitud Para siempre La vida nos dio Y la entrada A la santación Para siempre La vida nos dio Y la entrada A la santación Y Jesús Con libertad Y Jesús Con libertad Para nuestro hermanito Roberto Torres Este encuentro Y en el cielo Con grito Roberto Torres Robert Rico Que Dios es un Dios De vivo Esa bataca Que se escucha Mi hermano Reynaldo El Perzao El Sao Perú Perzao Y mi hermano Y mi hermano Y mi hermano Y mi hermano En el bajo Buenas a guitarra Mi hermano Y 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 Jesús nos libertó 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 Un saludo especial para su hija Que cumplió año Y vamos a estar en su fiesta En San Lorenzo Pero no se pudo Pero de todas maneras Le mandamos un fuerte abrazo Y un saludo especial Y esto se llama El vagabundo que nos pidió Y dice así ¡Ajá! 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 A ver que se va a ser mi hermanito ¡Se lo enseñamos! ¡Suscríbete al canal! 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 de complicación, pero aún firme en la intención de seguir cantando para Cristo, está el séptimo disco ya en el estudio de grabación y queremos mi hermano agradecer de verdad a mi hermano Raúl Mendoza por permitirnos llevarle la alabanza del grupo Los Peregrinos hasta sus hogares por haberse unido a este proyecto en este día maravilloso y pues mi hermano de antemano saber que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia escucha las oraciones siga intercediendo, siga pidiendo siga aclamando por los grupos que se han levantado a exaltar el nombre de Cristo a glorificar el nombre de Cristo, siga usted pidiendo por los ministros de alabanza por los que hacen música para Cristo ore, clame, gima a Dios para que muchos más sigan adelante en la intención de cantarle al Señor, vamos a entregar los micrófonos las cámaras a mi hermano Raúl Mendoza el grupo Los Peregrinos en este último bloque de cánticos de alabanza y de exaltación del grupo Los Peregrinos de mi hermano Raúl Mendoza Rosas, adelante mi hermano gracias mi hermano Manuel, seguimos adelante alabando a nuestro Señor y queremos mandar saludos a Parapa Los Hicha, para nuestro hermano Enrique Mendoza para su hijo y todos nuestros hermanos que están por allá de sus lugares, para allá de Cerro del Aire, nuestro hermano de Tiltepé, allá donde estuvimos alabando al Señor, para todos nuestros hermanos que están conectados a esta plataforma y vamos a seguir adelante alabando a nuestro Señor con este bonito coro que se llama Salmo 27 4 y dice Música 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 Y adquiriré en su santo templo Y contemplar la hermosura Y contemplar la hermosura de Dios Música 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 Una cosa he demandado yo a Jehová, esta buscaré Una cosa he demandado yo a Jehová, esta buscaré Que yo esté en la casa de Jehová, todos los días de mi vida Que yo esté en la casa de Jehová, todos los días de mi vida Y viviré, viviré Y adquirir en su santo templo y contemplar su hermosura Y adquirir en su santo templo y contemplar la hermosura de Jehová Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir Ay, yo quiero ir con Cristo a vivir Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir Ay, yo quiero ir con Cristo a vivir Ay, yo quiero estar, ay, yo quiero estar Al lado de Jesús Ay, yo quiero estar, ay, yo quiero estar Ay, yo quiero estar al lado de Jesús Y ministrar en su santo templo y contemplar su hermosura Y adquirir en su santo templo y contemplar la hermosura de Jehová De Jehová Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir Ay, yo quiero ir con Cristo a vivir Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir Ay, yo quiero ir con Cristo a vivir Ay, yo quiero estar, ay, yo quiero estar Ay, yo quiero estar al lado de Jesús Ay, yo quiero estar, ay, yo quiero estar Y adquirir en su santo templo y contemplar su hermosura Y adquirir en su santo templo y contemplar la hermosura de Jehová De Jehová De Jehová Así lo más Gloria a Dios Santo es el Señor Estamos contentos porque Dios ha estado con nosotros todos estos años Que hemos venido caminando con Él, Él ha estado en las buenas y en las malas porque así es nuestro Dios, aleluya Y seguimos caminando, seguimos adelante A pesar de las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas, a pesar que el grupo hubo un tiempo en que se paró, los elementos se fueron Pero alabo y glorifico al Señor porque el Señor pone gente para alabar y glorificar su santo nombre, aleluya Vamos a entonar un canto que nos han pedido nuestra hermana Lanchita, no sé si nos está viendo ahí en Camiltepe Esto es nuestro hermano rebeliano, este canto se llama la rebelión de Satanás, saludo a nuestro hermano Adolfo Mejía Que este canto lo sacó en Mixteco también, gloria a Dios Y dice Y dice ¡Gracias! Entró el orgullo en ti a causa de tu hermosura Pensaste formar tu reino más que Dios en la santura Que pronto se te olvidó Pues solo eras criatura Fuiste es querubín protector, lucero de la mañana El más querido de Dios, quien dirige a la alabanza Te has desacerviré Pero ahora ya no eres nada Quisiste estar como Dios Y te arrojaron del cielo Viniste a dar a la tierra Y aquí formaste tu reino Enseñando la maldad Y ocultando lo bueno En el huerto de Jesús En el huerto de Jesús A nuestros padres engañaste Y te burlabas de ellos Por esa vez sí ganaste Pero ahora sí te falló Con Cristo te equivocaste ¡Gracias! 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 Nuestro Señor Jesucristo Si no trajo cosas buenas Y nos ha dado su luz Para mirar las tinieblas que estorban por el camino Que llevan la vida eterna Si Cristo te ha vencido Yo también te venceré Porque Cristo está conmigo Porque Cristo está conmigo Y me ha dado su poder No tienes parte conmigo Vete de aquí Lucifer No tienes parte Aunque no eres triste Con Cristo seremos fuerte El diablo ya está vencido Cristo le ha dado en la frente Ya no le tengamos miedo Aunque nos peleen los diez Las hombres que hacen el mal Y no lo quieren dejar Se van a ir con el diablo Al infierno a quemar Ese será su castigo Por toda la eternidad Así es Gloria a Dios, aleluya Una disculpa porque hubo algunos errorcillos ahí Y vamos a seguir adelante Vamos a entonar otro canto Vamos a entonar este Higno que viene en el volumen Uno Se llama No voy a volver atrás Gloria a Dios Para todos aquellos que han pensado Que volver atrás es lo mejor Quiero decirte No es así Te invitamos a que siga adelante Viendo a Jesucristo Gloria a Dios Y esto se llama No voy a volver atrás No voy a volver atrás Es los que ven eh No voy a volver atrás O digamos Que se me ha volver atrás Lo que hacen Lo que se lo hecho Y es que No voy a volver atrás a la vida del pasado, no voy a volver jamás a ser más preso del pecado. No voy a volver atrás, a esos caminos de muerte, no voy a volver jamás, no quiero perderme. Voy a seguir a mi Jesús, porque Él me dio mi libertad. Quiero vivir siempre en su luz y proseguir sin volver atrás. No voy a volver atrás, ya no quiero ser esclavo, no voy a volver jamás. Voy a volver atrás, ya Cristo me ha libertado, no voy a volver jamás. Cristo rompió las cadenas, no voy a volver jamás, quiero gozar mi libertad. Voy a seguir a mi Jesús, porque Él me dio mi libertad. Quiero vivir siempre en su luz y proseguir sin volver atrás. ¡Gloria a Dios! ¡Santo es el Señor! Bien mis hermanos, vamos a entonar este último canto para la gloria de Dios. Esperamos que cada canto haya sido de bendición para sus vidas. Y esperamos que no se olviden de peregrino, porque aún estamos de pie. Y esto se llama Divina Esperanza y dice... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Música Divina esperanza El cielo abajado El cor derramado El hijo de Dios Música Esperanza Divina esperanza Lejó su corona Su trono Su gloria Cristo el salvador Música Esperanza Música Divina esperanza Música Su amor fue tan grande Que para salvarnos Se sacrificó Música Esperanza Música Divina esperanza Música Que nos perseveran Para mostrarle a los hombres Que así está su corazón Música Mancha, doce y pobre Su vida entera ofreció Música No le importó el sacrificio Gran esperanza Nos dio Música El salvador Jesucristo Música 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 Nos despedimos de ustedes mis hermanos De esta plataforma Esperamos que Se hayan gozado Juntamente con nosotros Quiero presentar a cada uno de los elementos Que estuvieron En esta vez Y Quiero presentar a nuestro hermano Juan Martínez Del pueblo de Mancuerna En la guitarra y el bajo cesto Que Dios bendiga mucho A mi hermano y a su familia Aleluya Aleluya También bendigo a mi hermano Jonathan Santiago Que en esta ocasión Campañó en las congas Aleluya Un joven Con muchas ganas De servir al Señor Bendecimos a su papá Manuel Que está aquí Con nosotros Apoyándonos También Quiero bendecir a mi hermano Yona Guzmán En el bajo Un joven Con mucha ansiedad Con muchas ganas De salir adelante Lo bendigo En el nombre del Señor También quiero bendecir Y presentarle A mi hermano Josué Merino Mejía Pan Junto con el hermano Manuel Han formado Esta Plataforma Mis hermanos Para la batalla Y Yo sé que ha sido De mucha bendición A todos aquellos A los lugares Donde ha llegado Yo les bendigo En el nombre del Señor Y les digo Sigan adelante Con este proyecto Sigan adelante Sembrando la palabra De Dios A través de este medio Que Dios le bendiga A mi hermano Reinando Nuestro hermano Manuel Santiago Tapia Y nos acompaña Un hermano Que ha sido De mucha bendición Para mi vida Él me ha apoyado Mucho En mis grabaciones Que he hecho Y es mi hermano Héctor de la Ardosa Calle Aleluya Lo bendigo Desde aquí Y él Nos viene acompañando Hoy en el ciclado Lo bendigo Bendigo A su familia Y a su estudio De grabación Roca Record También Bendigo a sus hijos Que están aquí Apoyándonos Grabándonos A nuestro Hermano Del audio Nuestro hermano Muchas gracias Amén Que Dios te bendiga Gracias por apoyar A estos ministerios Que han estado aquí En esta plataforma Que Dios te bendiga En el nombre de Jesús Mis hermanos Nos despedimos Esperemos que No sea la última vez Y Nuestro teléfono Por ahí lo tiene Nuestro hermano Manuel Alguna contratación Con nuestro hermano Manuel Santiago Tapia Que Dios le bendiga A todos En un pesebre nació Para mostrarle a los hombres Que así está su corazón Manchado, sucio y pobre Su vida entera ofreció No le importó el sacrificio Gran esperanza nos dio El salvador El salvador Jesucristo Esperanza Divina esperanza Bendiciones Que Dios me lo bendiga Victoria En Cristo Jesús Gloria a Dios Santo es el nombre de Cristo Pues esta ha sido La participación Del grupo Los peregrinos De mi hermano Raúl Mendoza Rosas Emotivamente Mi hermano Puedo decirle ahorita Que los corazones Han sido movidos Realmente mi hermano Hemos escuchado cánticos De alabanza muy hermosos Que han marcado diferencia Y para nosotros Es un privilegio De verdad Poder ser partícipe De este hermoso proyecto De este hermoso Tiempo de alabanza Que hemos presentado En la presencia del Señor Ya nos vamos Ya nos vamos mi hermano Pero no queremos despedirnos Sin antes recordarles Que el próximo fin de semana Sábado Sábado para ser exacto Sábado 27 de febrero Mi hermano Estará en cabina De mis manos Para la batalla Príncipe de paz Ministerio musical Príncipe de paz De acá de la comunidad De Guaspaltepec Estará administrando Alabanza Cánticos A la presencia del Señor En la cabina De mis manos Para la batalla Recuerde Tenemos una cita El próximo sábado 27 de febrero A partir de las 6 de la tarde Una transmisión más Un tiempo más De alabanza En la presencia del Señor Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mi hermano Nos vemos Conecte Se comparta El ministerio musical Príncipe de paz Me despido en esta noche A nombre de todos Los que han hecho posible Todo esto Alfa Estéreo Sonido Alfa Estéreo Mi hermano Siempre apoyando En los eventos De mis manos Para la batalla Poniendo el hombro Apoyando siempre Con todo el corazón Sin ningún interés Quiero agradecer también A nuestra hermana Aurelia Que Dios le bendiga Grandemente Mandarle salud Cordiales A ella y a toda su familia Gracias por el apoyo A mi hermano Juan Hernández Tortillería David Gracias por su patrocinio Gracias por el apoyo Mi hermano Raúl Mendoza Rosas Está agradecido Por la contribución Por el apoyo Por las oraciones Y por todo lo que ustedes Han hecho Para que todo esto Se lleve a cabo Gracias de antemano Me despido A nombre de mi hermano Reinaldo Mejía Paz Director General De esta plataforma Soy su hermano Manuel Tapia Si Dios permite Nos vemos en la próxima transmisión Que la bendición Ahora el contenido multimedia Que tu corazón necesita Está más cerca de ti Con videos edificantes en vivo Música Transmisiones que tocan el corazón Y mucho más Permite que tu ser sea alimentado Con palabra fresca y poderosa Visita y comparte nuestra página en Facebook Mis manos para la batalla Y suscríbete Activando la campanita En nuestro canal de Youtube Disfruta de nuestro material Que bendecirá tus días Quien adiestra mis manos Para la batalla Para empezar Con mis brazos El arco de bronce Salmos 1834 Ahora el contenido multimedia Que tu corazón necesita Está más cerca de ti Con videos edificantes en vivo Música Transmisiones que tocan el corazón Y mucho más Permite que tu ser sea alimentado Con palabra fresca y poderosa Visita y comparte Nuestra página en Facebook Mis manos para la batalla Y suscríbete Activando la campanita En nuestro canal de Youtube Disfruta de nuestro material Que bendecirá tus días Quien adiestra mis manos Para la batalla Para empezar Con mis brazos El arco de bronce Salmos 1834 Con videos Yo saltaré Los muros Música 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 Música